Mi nombre es Martín Toconaz, soy conductor de la empresa Iruya y hago transporte de Iruya a Humahuac, Humahuaca, Iruya. Generalmente son tres horas cuando las condiciones están normales y en condiciones como ahora ya se demoran cuatro horas, tres horas y media, hasta cinco horas en otras ocasiones. Las condiciones climáticas no son favorables para este tipo de caminos. Los caminos se rompen, entonces no se llega normalmente, los mismos pasajeros se bajan a ayudar al chofer y esto nos pasa generalmente en verano y la llegada de Iruya también se complica totalmente. Está la máquina de vialidad que siempre en temporadas altas está, por lo menos tenemos eso acá en Iruya que está la máquina, entonces uno no se queda en el río, porque si te queda en el río es muy peligroso porque es blando, el sedimento blando, entonces eso empieza a enterrar, a cavar y lo va enterrando a las ruedas, uno no puede salir, si te plantas en el río, si no hay máquinas, si no todo está bien. Cuando uno recién empieza en esto, acá en este camino digamos, entra la preocupación, pero con el tiempo ya no, porque se nos hace normal, común y corriente, entonces si nos quedamos, no nos quedamos, si pasamos, no pasamos. Es común para nosotros, no nos desesperamos, o sea, y mucha tranquilidad tenemos en ese aspecto.